Música Señor Vargas, usted representa a las ARS y las ARS tiene mala prisa, en el sentido de que la gente lo que dice es, yo voy a buscar medicamentos, nunca me lo dan en la farmacia con ese carnet y lo representativo es ese carnet que yo tengo, que me paga mi empleador y que pago yo. Yo voy a un médico y tengo que pagar una diferencia y entonces nos enteramos que los médicos, muchos se estaban quejando, son 270 pesos, 300 pesos, cifras que parecen ridículas que le pagan las ARS. Yo quiero saber en ese sentido cómo es que se da este orden de cosas y cuánta razón existe, porque parte de los conflictos que se originaron con ARS humano decían que se sustentaba ahí, aunque no sé si se llegó en este acuerdo que usted me ha entregado hoy a algo específico en ese sentido. Y hablándole a la gente, al usuario de los servicios de salud, a los muchachos que están aquí, que tienen un carnet y van al urológico y no le atienden. Correcto. Mire, lo primero de la prensa que usted comentó es que tenemos mala prensa porque al árbol que da frutos es que se le tira piedra. Y lo segundo, es bueno que los amigos televidentes y los muchachos sepan que eso que se le paga, ese monto que se le paga a los médicos en consulta ambulatoria, no lo decide la ARS, lo decide, en este caso, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que lo somete al Consejo Nacional de Seguridad Social, que es quien aprueba el catálogo de prestaciones que está vigente y que nosotros tenemos que cumplir. Ahora, se molestan los pacientes cuando los médicos le cobran copagos, le cobran mil pesos, le cobran dos mil pesos, le cobran ochocientos pesos. Que es mucho más de lo que paga el paciente. Eso es más odioso para el paciente que lo que resultaría odioso los cuatrocientos pesos que se le pagan por esa disposición de las autoridades. Que nosotros estamos de acuerdo en que eso se modifique, siempre y cuando se haga como lo establece la ley. Hay que someterlo a una institución técnica que es la CISAR-RIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, para que haga una nota técnica o estudiante le diga, aumentar la consulta ambulatoria de X a tanto, cuesta tanto, y no hay ningún problema, nosotros estamos de acuerdo con eso y que se actualice el catálogo. Ahora bien, ¿cuál es el problema de los copagos? Uno de los problemas es precisamente que hay algunas falencias en la ley porque no se ha cumplido a plenitud. No se entiende por qué razón a estas alturas del juego, a pesar de que la ley 8701 lo establece de manera taxativa en varios de sus artículos, no esté implementada la estrategia de atención primaria y que la salud se preste por niveles de atención. Porque se ha demostrado en los países donde se ha implementado la atención primaria de manera adecuada que los problemas de salud de un ser humano desde un 70% y un 80% se resuelven en esa instancia y que tengamos un modelo de salud preventivo, que la gente real y efectivamente esté sana. Porque cuando usted está sana, es productiva, es feliz, productiva para su familia, para su empresa, para el país. Cuando usted es enfermo es todo lo contrario, que se promueva la salud, que se prevenga la enfermedad y que se estimule el estilo de vida saludable. ¿Cuánto se invierte? Esa es una tarea pendiente que está. ¿No se invierte ahora mismo en prevención de...? Se invierte. Nuestras asociadas tienen programas específicos de vacunación, programas específicos para los hipertensos, para los diabéticos, que le dan un seguimiento para que el diabético no llegue al pie diabético, para que el hipertenso no llegue al infarto. Hay unos programas. Por eso se consolidaría con la implementación de atención primaria. Y es bueno aclarar que el seguro familiar de salud es solo uno. No es público, que es el subsidiado y privado, que es el contributivo. No, es solo uno. El catálogo de prestaciones es igual. Y por tal razón hay que implementar la atención primaria por un mandato de la ley y por las resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Social. Porque eso beneficia a la sociedad. Y podría ampliarse ese catálogo de prestaciones, incluyendo nuevas prestaciones o ampliando los límites de los que existen actualmente. Realmente hay mucha gente que no logra entender la intermediación, las ARS en sentido básico. Yo quisiera preguntarle en ese sentido, tomando en cuenta que hay un proyecto de reforma a la ley de seguridad social, tomando en cuenta que hoy mismo se cumplen 18 años de que entró en vigencia todo ese plan, ¿cuáles piensan ustedes como aseguradoras de riesgos de salud que serían los pasos necesarios para que esto sea un servicio que realmente garantice la salud de la gente? Mire, nosotros como administradores de riesgos de salud somos parte de la seguridad social creado por la ley que fue consensuada durante más de cuatro años. Y en función de eso, hacemos un papel importantísimo en hacer un uso costo eficiente de los recursos que recibimos limitados para atender necesidades ilimitadas de los afiliados. Solamente hay que comparar qué teníamos antes de la seguridad social. El Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que solamente estaba amparado el titular, el trabajador, no estaba amparada la familia. Y había un 7% de la población. Hoy hay un 77% de la población. Eso es un avance gigantesco. Cuando nosotros hacemos un uso costo eficiente y tratamos de que usted pague lo justo, estamos defendiendo su bolsillo. Porque pregúntele a cualquiera cómo le va si él no tiene un carnet de una ARS. Hay un tema que con esto finalizo que es las trampas. Yo vi que en el acuerdo, en este acuerdo que tengo aquí, y en el convenio que ya se firmó en mayo del 2017, se hace referencia a esos médicos que se ven afectados por decisiones de la ARS porque le descubren algún tipo de trampa. No utiliza la palabra, pero es básicamente. Yo quisiera saber, porque bueno, uno de los reclamos de los médicos era que cuando se adoptaba una decisión en perjuicio de un médico, porque una ARS entendía que había hecho alguna operación tramposa, pudiese apelar ante la organización especializada. Si es un ginecólogo, bueno, pues a la sociedad de ginecóxperticia para que sirviera de intermediario. Me gustaría saber, por ese criterio, cuántos médicos ustedes han tenido que sacar del sistema porque le han descubierto trampas, y cuáles son las trampas más frecuentes. Miren, nosotros lo único que hacemos cuando descubrimos que algo no está bien es excluir a ese médico de la red de prestadores de servicios de salud. Sí, pero es una sanción importante. Claro que lo es, pero ese convenio establece que si el médico no está conforme, él debe ir a su sociedad especializada y hacer una solicitud, y que se conforme una comisión, dos de la sociedad médica y dos de nuestras asociadas. Nunca se ha llevado un caso. Ah, nunca. Porque ese es un acuerdo bilateral donde ambas partes se comprometen a hacer cosas, una no corresponde a nosotros y otra, eso nunca se ha hecho. ¿Ustedes cuántos médicos han tenido que excluir? ¿Con qué frecuencia? Pongamos, si hay un cálculo de cuántos. Nosotros no tenemos, no son muchos, pero eventualmente aparecerá alguno. Sí le puedo decir que hemos incluido 1.647 nuevos médicos. Ya, ¿y el tipo de trampas más frecuente que ocurre? Muchas veces pasan cosas, por ejemplo, hay errores humanos que se detectan en las glosas. Muchas veces hay esto, por ejemplo, me contaba un médico amigo que fue a prescribir, le solicitaron prescripción de un medicamento costosísimo, y cuando él investigó, real y efectivamente, el paciente había fallecido hace 6 meses. ¡Wow! Pasan cosas como esas. Él recetó un medicamento costoso y el paciente había fallecido. Así es. Entonces, él no verificó al médico. Bueno, la persona que me contó eso es médico. Doctor, digo, el señor Vargas, seguro porque estaba usted con las ARS, finalmente. ¿El ARS humano se le fue a alguna gente? ¿Cuánta gente se le fueron por el conflicto? ¿Y tuvo pérdidas económicas? No, no, no creo que se haya ido nadie porque la gente entendió que no fue una decisión de la ARS. Y en este caso, primera ARS de humanos, les reembolsó cualquier servicio que uno de sus afiliados necesitara, acorre con el plan que tenía contratado con ella. Y nosotros reiteramos... ¿Ustedes hicieron una valoración de las pérdidas económicas que supuso esto? Nosotros hacemos una valoración de todo el sistema, porque nosotros no hablamos en particular de una ARS. Pero lógicamente eso afecta a la imagen del sistema, crea inseguridad, crea inestabilidad. ¿Aquí nos decían que esa ARS era de gente vinculada también al gobierno? ¿Que había gente vinculada al gobierno? Decían que como que los funcionarios del gobierno parecían como activistas de la ARS. ¿Eso tiene algún mérito realmente? No, no, eso no es correcto. Eso es una entidad totalmente privada. ¿Sin mano de gente que esté...? Ahí están los señores Roy, los señores Cruz, ahí no hay gobierno por ningún lado. Ah, ya. Es bueno saberlo, porque no es la primera noticia que usted sabe, ¿verdad? Es una entidad privada 100%, eso se lo puedo asegurar, mil por mil. Bueno, pues muchísimas gracias por estar esta mañana acá. Gracias a usted. Le agradecemos muchísimo al señor Vargas, que es el presidente ejecutivo de ADAR, la Asociación Dominicana de Riesgos Laborales. Dame, riesgo de salud. Riesgo de salud, perdón, riesgo de salud, que riesgo laboral es otra cosa, ese es otro tema. Es un monopolio del Estado. Ah, sí. De eso vamos a hablar después. Hablamos hoy de riesgo de salud. Gracias por estar esta mañana. Cuando regrese, estaremos hablando de familia, conflictos de familia, temas legales. Dilia, Leticia, Jorge Mera ya está en nuestros estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!